¡Suscríbete al canal! 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 caja es tienen que pasar por esta caja es estuvo y ahora atención a los especiales o si tienes que saltar la caja es que además no sólo saben no sólo saben jugar bien marquitos es nuevo totalmente benjamín gamer ven ya va un poquito perdido bastante no no quietos ahí quietos ahí juntos pero quietos vale piensa y limpien ese zombi por favor dónde va marquito de gamer ven ya gamer ven ya pero qué cara pueden matar este hombre no vengan déjeme que los queme espero haberlos quemado pero como son del 1 espero haber quemado los dos tans puyan los que me uno uno lo que me al otro vale el otro no se ha quemado bien pues concéntense en el que no está quemando mierda no no vengan aquí siguen huyendo no se paren concéntense en este tan miren la vida que tienen way mira como corre corre más ya tío aunque esté sin quemar ya corre más güey es el único que es ha visto como se gira es brutal güey como se gira el tango y eso me gusta mucho porque la mera hora que estás jugando con matos que no sabe ni qué pedido que pasó que se gira se gira te da tío es peter es peter no puedes puxar el tango o puedes puxar luego pero sabiéndolo serán la munición ya tío de las cars como estoy y dos cargadores justos menos una bala bueno chicos aquí están viendo algo complicado eso dice alguien que se conoce la campaña de memoria y que la juega habitualmente no lo siguiente no entran mientras aquí no mierda ese sí que es el que jodió ese boomer porque porque la unidad no sirve salgan 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 da igual salgan mismo camino izquierda no no puedo no puedo no puedo echar la comida del perro así ya no lo sabía no si me frenan estoy caput caput no puedo fallar con la vomitona limpia 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 todo lo que tenga alrededor no el smoker le di dale 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 jockey dale dale no es una jugada esto chicos ahora quemen al tang y huyan no hay otra huyan curate marquitos o caes y muerto y sal de ahí dale la vuelta dale la vuelta a la valla dale la vuelta a la valla bien 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 uff estás viendo por luz esto esto está demasiado pe sabiéndome lo de memoria si no creo que aquí caen los cuatro ahora no vamos a andar ni un botiquín aquí lo peor son los chargers que ver ven ya vale marito un tang me voy para atrás me voy me voy por donde viene el tang por atrás o por delante vale vale el tang no pasará al agujero tranquilos hay que matarla aquí el tang no pasa al agujero no se hisparen ojo la piedra hombre que no pase no significa que no pase la piedra que me venga por favor no me baile ojo ahí el jockey está detrás y el chargers que bonito skid al jockey en todo el carácter vale listos me siguen no pérdida de tiempo del hunter síganme corran corran no quemen los tanks no los quemen si los queman corren más limpien todo voy a activar voy a activar y vamos a cruzar prácticamente el fuego quédense aquí atentos que tiran en la pipe no hay otra vale por ahí viene el tank atentos va a tener el chargers y vámonos ya 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 no fallen aquí atención al chargers que hay ahí que te baja y a un smoker también y el speed nos puede hacer mucho daño hostia tío no podemos fallar cierra con fuego atrás ya uno marquitos y ahora sí que correrán más porque están quemándose los tanks al pasar por ahí no al refugio así eh Alex vas a jugar con más de 4 de hecho caben más de 4 solamente que ahora no hay más de 4 pero ahora no me lo cheten no se les ocurre entrar para el final ya que le hemos hecho de 4 ahora a nadie porque realmente el servidor me lo chetan y no vuelve para atrás el servidor tiene 14 plazas pero ahora no entre no entre nadie si entran le crujo es relacionado al effort de 2 es para mejorar el tema del contenido muy bien muy bien muy bien la verdad todo lo que sea mejorar no ¿quién está entrando? no, no, no iba a minimizar ya ¿quién estaba entrando? nadie, nadie, nadie Eliu métete la gracia en un aguacate lo masticas pero te lo tragas con la semilla incluida ¿vale? y que sea de los grandes por favor de los grandes para que te atasques julio galindo pues porque el aguacate tiene un pedazo de semilla que te atragantas seguro los botiquines están a mitad de camino bien, les voy a explicar se va a complicar esto esperen que ponga esto bien esto y atentos cuando se abra la puerta los dos tanks que van a venir de bajada y el otro de subida son del uno recuerden cuando matemos esos dos tanks y activemos van a salir dos tanks allí con llegar al barco aunque sea por agua te vas eso sí que estemos los cuatro o los dos o los que estén vivos al lado del barco ¿vale? no, no quemes marquitos no, cuando te diga vale, ahí viene listos quema ahí arriba quemen ahí arriba con un molotov de donde vengo yo quemen ahí arriba tíralo marquitos ya, ya, lejos pero lejos güey me lo tiraste a mí esto es de chiste vámonos para atrás esto es de chiste me tira el molotov a mí me quedo no me ha tirado el molotov a mí güey ahora síganme bien la munición ya cayó ya, que es normal entonces que váyanse hacia la playa váyanse hacia la playa vale, tira una vomitona lejos, Carlos para allá atrás vale, chicos atentos cojo las llaves y nos vamos ¿sí? tienen seguido donde están no, esos lejos me ha tirado yo te lo juro que estoy flipando hoy con los lanzamientos que están haciendo chicos vienen los tanks váyanse hacia el bote váyanse hacia el bote borran por el agua no suban por el agua quédense al lado del bote al lado del bote me pillo a mí y me pillo a mí entré, ¿no? dime que nos hemos los cuatro si nos hemos ido los cuatro es un logro créanme que es un logro ¿nos hemos ido los cuatro? Corbu, ¿estás dentro? sí Corbu, ¿estás despierto? esto créanme que esto es un logro esto es un logro en el canal me gusta mucho mejor Wookie gracias por preguntar gracias a todos y disculpen la tensión que ha aplicado bueno, ha aplicado sí, la he aplicado yo pero nos hemos ido los cuatro y esto es un logro en el canal creanlo en avanzado chetado con estos tanks del uno ha sido jugar un Leopard 2 con parte del Leopard 1 muy complicado increíble bueno, Alex yo me retiro es muy tarde con Argentina descansa vale Alejandro Tandazo ¿qué final? ¿qué mapa es o fue de Bloodimus? Corbus se ha dormido Corbus no me digas que se ha perdido esto Dios Corbus te has perdido esto wey está ahí lo jodas eso no tiene que ver por los pelos lo que he dicho lo del agua ¿saben? corriendo por el agua no hay otra y los tanks ¿han visto los tanks? los dos tanks ahí en el agua persiguiendo y la hostia al final que me ha dado a mí Marquitos Subaru gracias por darme la oportunidad de jugar me paso de tirar a casa las 3 AM ok Marquitos y disculpa la tensión que ha aplicado que eres nuevo jugando aquí espero que te lo hayas pasado muy bien ¿sí? ya has visto un poco lo que es las tácticas ¿sí? Corvus no me digas que se ha perdido esto wey Corvus está muteado se ha perdido esto Corvus no puede ser ¿qué me estás contando? Corvus que se ha perdido todo eso es que se ha perdido todo eso es